¿Qué es la Corte Interamericana de Derechos Humanos? A pesar de la férrea defensa que ejerció el Estado tratando de proteger y de que esto quedara en la impunidad, estamos avanzando, lo que necesitamos es que haya verdad. Valle Jaramillo murió luego de que dos personas ingresaran a su oficina en el centro de Medellín y le dispararan tras amordazar a su hermana y secretaria. Aunque muchos exjefes paramilitares, entre ellos Berna, profesaron que el exjefe de la SAUC, Carlos Castaño, ordenó el homicidio, el crimen permanece en la impunidad sin un solo detenido. Le profesaba un amor a su profesión indecible y esa fue precisamente la causa de su muerte, que a raíz de las denuncias públicas que hizo contra los paramilitares en la época de Castaño Gil, él fue acribillado vilmente en su oficina. El homenaje al abogado defensor de derechos humanos se convirtió en una oportunidad para que a la necesidad de justicia se le agregue el de memoria, de modo que la sociedad no solo recuerde al muerto, sino el trabajo que hizo en vida.